Damas y caballeros, un gusto saludarlos nuevamente por el canal. En esta oportunidad vamos a estar familiarizándonos cómo se hace la adquisición sísmica terrestre en la exploración ya sea de recursos naturales, por ejemplo, hidrocarburos o minería. Ahí tenemos una geometría de adquisición de línea 2D. Como podemos ver, las líneas azules son las energías que se transmiten. Los triángulos son los receptores. Y arriba se grafica el registro de cada punto que se está obteniendo del subsuelo que realmente nos va a servir para poder procesar y obtener una sección llamada sección sísmica de reflexión 2D. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado de alguna manera conocer, familiarizarse con estos métodos geofísicos que existen hoy en día. Espero verlos en el próximo video, un gusto saludarlos.